Muy buenas tardes queridos alumnos, les saludo a mi Patricia, espero que todos estén bien en sus casitas, hoy tenemos un nuevo tema en el curso de razonamiento verbal y son las analogías, chicos. Y la analogía es la relación de semejanza que existe entre dos palabras u objetos. Y chicos, en esta oportunidad vamos a hacer analogías, objeto, función. ¿Qué significa eso, chicos? A ver, atentos, son aquellas donde una de las palabras es un objeto o persona. Y la segunda es el uso o función que se le da. Es decir, ¿para qué sirve el objeto? Excelente. Vamos a ver algunos ejemplos, chicos. A ver. Vemos ahí un lado. A ver, lápiz es a escribir, ¿no, chicos? ¿Para qué sirve el lápiz? Para escribir. Muy bien. Aquí vemos que el lápiz es el objeto. Y escribir es la función que realiza. Muy bien. Continuamos. Brocha. Brocha es a pintar. Muy bien, chicos. A ver, borrador. Todos tenemos un borrador en casa. Borrador es a borrar, ¿no, chicos? Vemos las funciones que tiene la brocha pintar. La función que tiene el borrador es borrar. Muy bien. Continuamos. Escoba es a, ¿a qué, chicos? A barrer. Muy bien. Excelente. Ahí vemos un serrucho que lo usa el carpintero. Cerrucho es a cortar, ¿no, chicos? Muy bien. Excelente. Seguimos. Linterna. Linterna. Vemos ahí la linterna. Imagínense que todo está oscuro y prendemos la linterna. Linterna es a alumbrar. Muy bien. Continuamos. Licuadora. Licuadora. Licuadora es a licuar, ¿no, chicos? A licuar. Continuamos, entonces, chicos. Peine es a peinar. Es la función que hace el pein. Peinar. Ahí vemos una casaca. Casaca es a abrigar, ¿no, chicos? A abrigar. Excelente. Continuemos. Cuchillo. Cuchillo. Cuchillo es a cortarnos, chicos. Muy bien. Continuemos. Libro. Libro es a leer. Muy bien. Excelente, chicos. Excelente, chicos. Continuemos. Aquí vemos un chofer. Chofer es a conducir, ¿no, chicos? Ahí también vemos cocinera. Cocinera es a cocinar. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Chicos, nos vemos. Cuídense. Bye.